¿Qué hay Bladers? Antes de empezar, quiero invitarlos a que se den una vuelta por mi canal, tenemos muchos más proyectos, espero que les gusten, además no olviden suscribirse. También quiero invitarlos a que me sigan en Twitch, actualmente estamos jugando Warzone y Dark Souls. Sin más que agregar Bladers, ¡vamos allá! ¡Vamos allá! En los planos de las espadas que ya han salido y que me han estado pidiendo mucho, por ejemplo las de Sword Art Online, así que estén atentos. Aquí vamos a utilizar el plano base de la espada, de la katana, este plano también lo van a encontrar en el canal de Telegram, así que se los dejo en la descripción. Aquí ya tenemos la forma base de la katana, también ya corté lo que vienen siendo los puños, lo hice en MDF de 9 milímetros, lo hice un poquito más delgado, vamos a ver qué tal queda. Con este MDF, vamos a proceder a pegarlas. Los puños también los hice en 9 milímetros, vamos a proceder a pegarlos de esta forma, así y lo vamos a dejar que sequen. Aquí ya tenemos impresa la guarda de Rengoku, esta la hice también en papel cuadriculado y ya la imprimimos y la hice 3 veces en MDF de 3 milímetros. Recuerden que yo hago todo en MDF, pero pueden hacerlo también en cartón, en goma eva, en foamy, pero yo lo voy a hacer en MDF como siempre, bueno como casi siempre. Y la razón por la que es en 3 milímetros es porque van a ir pegadas estas 3 piezas de esta forma y van a dar un grosor en específico. Esto para que la guarda no vaya a quedar muy muy gruesa y no vaya a dar un aspecto así como medio feíto. Entonces vamos a hacerlo así y va a quedar más o menos de este grueso, la guarda va a quedar muy muy bien. Creo que la de Tanjiro la hicimos en grueso de 9 milímetros. Aquí les muestro un poco del proceso de cómo cortamos estas figuritas con nuestra caladora. La pregunta de este video es ¿Cómo se llama ese señor chistoso que forja las Nichirin? Si son fans de este anime o del manga se lo tienen que saber. Recuerden compartir este video para así ayudarme a que crezcamos más y más. De esa forma me van a motivar para que yo les siga trayendo este tipo de proyectos. Y si ya estás suscrito no olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos video. Muy bien, pues así es como queda ya terminada. Ya la terminé de cortar. Ahora les voy a mostrar, acá ya tengo las 3 piezas bien cortadas. Ahora hay que proceder a lijarlas y cortar el plano de la guarda. Hay que cortar el fantasmita y el contorno. De esta forma vamos a marcarlas y a cortar también nada más lo que viene siendo el contorno. Muy bien Bladers, aquí como pueden ver ya marqué con lápiz lo que viene siendo el contorno de la guarda. Ahora la tercer pieza la vamos a dejar completa y esta le vamos a cortar todo lo que viene aquí, todo lo del centro. Solamente vamos a dejar el contorno. Y a la katana en general le pegué 2 empuñadoras más para darle grosor y darle un redondeado perfecto para que podamos sujetarla de esta manera. Con ayuda de nuestro limón o escofina le vamos a ir dando aquí el lijado, el tallado para que se rebajen las esquinas que ya habíamos marcado anteriormente. Aquí como pueden ver ya nada más me faltaba una esquina, ya tengo incluso lijaditos los otros bordes y quedó muy muy bien. Ya nada más vamos a lijar la que le acabamos de dar. En esta parte les muestro como hacemos el corte de este contorno de la guarda. Tenemos que hacerlo con extremo cuidado ya que es una pieza un poco pequeña y podemos llegar a darnos un llegue en los dedos. Obviamente la caladora tiene la protección para que nosotros no metamos los dedos pero pues siempre puede llegar a pasar. Y si están muy pequeños háganlo con la ayuda de un adulto. O si de plano no puedes fabricar una de MDF como les había comentado pueden hacerlo en goma eva, foamy, en cualquier material que a ustedes se les ocurra. Obviamente hay que echarle tantito coco, tantita imaginación porque yo les proporciono los planos pero ya es de ustedes hacerlos en el material que más les convenga o que más les guste. Recuerda que si te encantan, te gustan mis videos puedes apoyarme de sobremanera dándole like a este video. Muy bien Bladers ya tenemos cortadas las piezas, ya nada más nos va a faltar el fantasmita que va en el medio. Ya las tenemos aquí medio alineadas, ya nada más hay que darles una lijada. Aquí como pueden ver ya tenemos lista la empuñadura, ya nada más les voy a hacer unos detalles con lápiz que verán más adelante. Pero en general ya quedó. Los detalles que les menciono no los voy a dejar en lápiz, son para tallar aquí en la empuñadura pero ya se los mostraré más adelante. Ahorita lo que les quiero mostrar es el fantasmita, la figura del fantasmita que ya corté, aquí está. Ya también la tengo en MDF, aquí está una y aquí está la segunda. Ya voy a pasar a pintarlas, también tenemos ya aquí bien lijaditas los contornos de la flama. Y también tenemos acá la principal, ahorita se las muestro. Y vamos a pintar de color naranja, el contorno nada más. El puro contorno lo vamos a pintar de color naranja. También al fantasmita le vamos a dar una pasadita de color naranja. Esto porque le vamos a aplicar acrílica de color amarillo pero a veces absorbe también la pintura. Entonces le va a servir como primer. Y listo Bladers, ya tenemos aquí pintada esta que es el centro. Se puede decir que es el núcleo de la guarda. Aquí tenemos estas de aquí que son el contorno en color naranja y el fantasmita que lleva en el medio. Ahí no, este no es, es este de aquí. Va aquí y se ve muy pero muy bien, me encantó el contraste que hacen los colores. Y pues vamos a proceder a pegarlo de esta forma, con mucho cuidado. Y que queden bien centraditos porque si le hacemos el hoyo y no nos queda bien centrado, va a valer queso. Vamos a utilizar nuestro pegamento de siempre, este que utilizamos para todo lo que sea madera y plástico. Muy bien Bladers, pues aquí están los detalles que les dije, los marqué con lápiz. Ya este, ya lo hice, son pues la empuñadura así como va, yo no le puse piel ni nada. Simplemente sobre la misma guarda, sobre la misma empuñadura le hice las marcas y creo que se va a ver bien. Ya nada más vamos a proceder a darle una lijada y pasamos a pintar. Antes que nada, como a veces no agarra muy bien la pintura, también le vamos a dar un poco de primer color gris. Aquí en la empuñadura, nada más en la empuñadura porque todo lo demás es color negro, entonces no vamos a tener mayor problema. Ya que el color negro es mate y agarra muy fácil la pintura en el MDF. Se ven chidas las flamitas Flaming Hot y a estas se me antojaron unas papitas. Vamos a darle aquí al negro mate toda la hoja, negro mate y empapelamos lo que viene siendo nuestra guarda y el resto va de este color. Vamos a darle dos manos con la primera, medio queda, pero es que sí hay que darle la segunda necesariamente. Bueno, ya veremos cómo queda porque a veces sí hay que darle incluso una tercera. Les digo, no se chupa mucho la pintura esta, la mate, pero sí llega a suceder. No como la otra, la que parece de agua, se la chupa como mil veces sin albur. Para hacerle el detalle de la flama a la hoja, vamos en una hoja de papel, voy a hacer el dibujo de las flamitas. Va a ser muy sencillo de esta forma. No sé si en el kinder o en la primaria les dejaron ese ejercicio de que hazme 5 soles. Bueno, vamos a usar esta técnica de las flamitas de un círculo, dos piquitos, un círculo, dos piquitos. Ahora sí, vamos a pintar con color rojo brillante. Ya como pueden ver, ya lo recorté, queda muy, muy bien. Y la verdad, nada más antes de pintar, vamos a fijarlo con masking. Este es el rojo que vamos a utilizar, rojo brillante. Y pues, nada más hay que fijarlo, porque si se nos llega a levantar con el soplido del mismo aerosol, va a valer queso. La pintura acrílica es la que vamos a utilizar para la empuñadura. Aquí como pueden ver, ya casi termino de pintar. No importa si se pasan a los bordes de naranja, simplemente con un trapito húmedo se lo podemos quitar muy fácil. Ya quedó bien pintada, nada más vamos a darle un pasón con este, que es este esmalte transparente o barniz. Lo venden en aerosol. Esto es para proteger la pintura acrílica, ya que como saben, con tantita agua o con un trapito húmedo se puede llegar a quitar. Y ya nada más hay que hacer la perforación en la guarda para ponérsela y con eso estaría casi finalizada. También podemos ayudarnos de esta. Vamos a utilizar nuestro dreamer, pero vamos a cambiar a la cabeza para hacerle el agujero. Por poco y me olvido, vamos a hacer estos cuadritos que van a ser la finalización o más bien el remache de la guarda. Vamos a pintarlos de color naranja, igual les damos un par de pasadas, ya que también el naranja se absorbe muy fácil. Muy bien, ya casi está finalizada, ya está al 99.99%. Ya nada más vamos a proceder a hacerle las letras que lleva en la hoja, en esta parte de aquí. Y nos vamos a ayudar de una crayola. Lo iba a hacer con un plumón, pero no pinta bien de la forma que yo quiero. Y así queda Bladers, el resultado final de la Nichirin de nuestro amigo Rengoku. Que pues no quiero hacer spoilers, pero es muy importante más adelante. Aquí podemos ver la empuñadura, queda muy bien pintada. La verdad es que me gustó como quedó. Me quise aventar con el experimento de hacer la guarda de esta forma. No olviden dejarme en los comentarios que otros proyectos les gustaría que trajéramos. Ya los estaremos analizando y veremos en qué tiempo los traemos. Pero sí, vamos a tratar de hacer todos, todos los que nos pidan. Además les voy a hacer una encuesta porque me quiero aventar una de las Nichirin que nos faltan. Pero en cartón. Entonces, bueno, con cartón y con foamy. Vamos a ver qué tal nos queda. Y les voy a dejar una encuesta para que voten. Si quieres que te enviemos un saludo, también me lo dejas en los comentarios. Sin más que agregar, Bladers. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!